Vamos a ir al baño y ya nos esten chingando. Nos vamos a pintear. Las otras rayas que nos hacen falta para matar. Por amar a Salvatrón. ¡Ya! 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 Ahí se va, ahí se va, está chida. ¡Carlos! Se acabe la tumba. Toma. ¡Lucha por separarnos! ¡Presinos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Torta! ¡No te escondas, güey! ¡Mendiga, torta, hija de la verga! ¡Hasta la muerte! ¡Cántale pues, güey! ¡No te escondas! ¡Nos tendremos que amar! ¡Ja, ja, ja! ¡Calos! ¡No te escondas, güey! ¡Esa perra! ¡Esa perra! ¡Esa perra! ¡Ya! 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 ¿Puedes hablar en inglés?